¿Cómo hacer y rehacer nuestro closet? ¿Cómo hacer y rehacer nuestro closet? Todo te tiene que cerrar, todo te tiene que quedar cómodo porque acuérdense, que te cierre no quiere decir que te queda bien, quiere decir que te cerró, pero a lo mejor, o sea, te levantas y sacas el ojo a alguien. Todo te tiene que cerrar. Aunque compres ropa de un peso, dale el trato como si te hubiera costado un millón, compre cosas que vayan a usar de verdad. A todo le meten la marca. Unos jeans con una blusa blanca, ponte un callar de brillos con unos aretotes de los noventas, arete de mis universos, le digo yo. Entonces, güey, separa tus accesorios, en playa, en ciudad, te tienes que ver como quirófano. O sea, en el closet de entre matos, mejor. Porque, güey, así aprecias, dices, ay, está bien bonito, ay, mira, ay, mira, lo trae tapita, ya saben, o sea, luz, punto, no se arreglan ahí a las... Pero a esas cosas que tienen, por valor sentimental. Yo a mí una vez me contrató a un chavo, que todo mes, yo le decía, esto va, es que me lo regaló mi cuñada, es que me lo regaló. Y yo, mira, empieza por decirle a tu familia que no te regale ropa, porque todo lo feo que tienes en el closet, te lo regaló alguien. No, no sean apegadas así. Shop sale, vendan todos los muertos del closet. Si tienes algo que hace más de un año no te pones, empieza a ponerlo con etiqueta naranja o cese, va de salida. Póngale a los ganchos, eso también es un buen tip, le puedes poner a los ganchos como un sticker de que naranja, naranja, eso quiere decir, que güey, ya va de salidita. O esto como que, cosas que casi no me he puesto y me quiero poner. Eso es muy buen para que empieces a usar, porque luego también se ciclan y traen el mismo uniforme, los mismos pantalones, la misma camiseta, el mismo saco, porque es el que les cierra. Y no, güey, a lo mejor te cierran otras cosas que ni te acuerdas que compraste. Entonces, de verdad, pruébense todo. Sáquense desapegos tontos, no viene el caso. Inspírense. O sea, esas que se las vienen tomando screenshot para copiarle el look a alguien. No, güey, inspírate, pero no copien. Es de güey a copiar. Como Kerry, no existe, es una serie de televisión. Sex and the City, o sea, güey, tú vas a ir a Dubái y van así a Dubái vestidas que, güey, con la capa así, ni la reina, güey, de Marruecos. No sean ridículas. O sea, las ves en Tulum así brincando. No sean ridículas. No sean ridículas. No sean ridículas. No sean ridículas.